¡Suscríbete al canal! Y está deleitando a todo el mundo en redes sociales y a sus alumnos, sobre todo, con sus clases de twerk. Cuéntame un poquito de qué se trata esto del twerk y sobre todo los mitos que hay un poco al respecto. Muchas gracias por tomarme en cuenta, estoy súper alegre de mostrarles un poquito a la gente y quitarles un poquito esa traba mental que tienen con el twerk, que es muy criticado, es un baile muy polémico, pero que es un baile que en realidad tiene muchos beneficios para el cuerpo y a mí me encanta tomarlo desde ese enfoque. Yo promuevo el twerk, pero desde la manera deportiva. El twerk es un baile completo, es un baile súper fuerte, es un baile deportivo, que al hacerlo, como cualquier cosa, como los aeróbicos, como la zumba, como cualquier baile, baja de peso, tonifica tus piernas, te ayuda mucho en el tema de la coordinación. Hay chicas que vienen que son súper descoordinadas y salen coordinadas, saben bailar. Estoy encantada, doy mis clases, hago lo que me gusta, muevo el potro, como todo el mundo dice, pero es súper lindo y a través de eso también veo a muchas chicas que se motivan, muchas chicas que me agradecen, que antes no les gustaban sus cuerpos, que ahora se están aceptando más. Entonces, aparte de todo, yo trato de ser una motivadora para ellas, porque sé la inseguridad que a veces las mujeres sentimos. Entonces, siento que a través de esto es una herramienta súper poderosa para yo también poner una semillita motivante en las chicas y pues que se quieran y se sientan seguras de ellas. Es, como justo mencionaba, la gente dice solo mover el potro, pero parece que tienen toda la técnica. Me explicas así como brevemente de qué se trata. Se ve que, perdón, uno sube o trabaja, uno gira, un círculo. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿se necesita mucho trabajo para llegar a eso? En realidad necesitas tener mucho control de tu cuerpo. El cerebro aquí trabaja un montón, ¿por qué? Mucha gente dice que es súper fácil bailar twerk, pero al rato que les digo, a ver, baile, haga, mueve el potro, a ver si es tan fácil como dicen. No es tan fácil. Entonces, tiene su técnica, tiene sus mañitas, porque, por ejemplo, muchas personas mueven el torso para hacer el movimiento de twerk, lo cual está incorrecto. Se mueve el trasero, es como una pelota. Entonces, uno cuando dice es una pelota, traten de mover como una pelota el trasero. Tienen que tratar de hacerlo, pero se da por medio de una basculación, ¿sí? En el área lumbar, sobre todo, que trabajamos con el área lumbar y para abajo. Entonces, sí tiene su técnica, que es un proceso alcanzar los movimientos correctos, pero con el tiempo. Y como yo les digo a muchas chicas, no se frustren, porque esto es poco a poco. Como todo, es como aprender a caminar. Lo que tal vez ustedes no sabían es que en 2003, en Miley Cyrus, fue la que revivió este baile, que le cruzó twerk, y ahora incluso esa palabra ya está en el diccionario.